Se retira una leyenda del deporte estadounidense. Tom Brady, considerado como el mejor jugador de la historia de la liga de fútbol americano, confirmó el martes que puso fin a una legendaria carrera de 22 temporadas. El emblemático mariscal de campo, ganador de un récord de siete Super Bowls, escribió en Instagram que ya no puede asumir el compromiso competitivo del 100% para continuar. Aún no se confirmó si seguirá ligado al mundo de la NFL. Desde que fue seleccionado en el draft del año 2000, Brady lideró a los Patriotas de Nueva Inglaterra, conquistando seis anillos del Super Bowl, siempre bajo la tutela de su mentor Bill Belichick. En 2020, el mariscal de campo abandonó la franquicia de su vida para sumarse a los bucaneros de Tampa Bay, con quienes volvió a la cima y ganó un nuevo título en 2021 a sus 43 años de edad. Brady se marcha de la NFL con un total de tres premios MVP al jugador más valioso, 15 elecciones al Pro Bowl o el Juego de las Estrellas y como líder histórico en pases completados, yardas aéreas y pases de touchdown.